La ballena gris es una de las 87 especies de cetáceos que habita nuestro planeta. Luego de 180 días de viaje desde el Estrecho de Bering, las ballenas grises llegan en diciembre al lugar que inspiró a Cortés, Steinbeck y Cousteau, las costas de Baja California Sur. En la Laguna de San Ignacio, ubicada dentro de la Reserva de la Biósfera del Vizcaíno, el trabajo científico y la participación de los lugareños ha permitido que la ballena gris siga llegando como cada año. Por el lado turístico, los pobladores coordinan, vigilan y se benefician de los avistamientos, los cuales solo se pueden dar con 16 embarcaciones al mismo tiempo en la zona por un tiempo máximo de dos horas. También es posible verlas en las lagunas adyacentes como la Laguna Ojo del Liebre, Guerrero Negro y la Bahía Magdalena, lugares únicos en el mundo para observarlas en grandes números. Cada año, esta hermosa especie viaja desde el mar de Bering hacia las costas de la península de Baja California Sur, en busca de aguas templadas y poco profundas para reproducirse y dar a luz a sus crías. El recorrido consta de aproximadamente 9.000 kilómetros y durante este, la ballena gris alcanza un desplazamiento de 8 kilómetros por hora. Una ballena gris adulta mide 13 metros de largo y pesa 30 toneladas. Se alimenta de limo, que es el lodo marino que filtra a través de sus dientes en forma de barbas. El periodo de gestación de esta especie es de 13 meses y tiene una sola cría por par. Los ballenatos miden aproximadamente 5 metros y pesan 500 kilos. Al ser un mamífero, el ballenato se alimenta de leche materna, consumiendo hasta 190 litros por día. Las ballenas grises a veces viajan en solitario, pero algunas cuantas viajan en grupos en busca de machos para su reproducción. Aunque decir que viajan sin compañía no resulta muy cierto, pues estos cetáceos se acompañan de piojos y balanos desde los primeros días de su vida y hasta su muerte. Los piojos y balanos viven en la piel de las ballenas. Los piojos pueden llegar a medir un centímetro. Son muy parecidos a los ácaros de la cama de cualquier ser humano. Los piojos se alimentan de células muertas que se desprenden de la ballena. Los balanos viajan gratis alimentándose de otros organismos que se encuentran en el agua. Estos últimos se adhieren al cuerpo de la ballena para sobrevivir. Su textura es la de una concha calcificada y pueden ser anaranjados, blanquecinos y amarillentos. Lo que también le da coloración grisácea a la ballena. Los ballenatos al nacer heredan miles de piojos y balanos. Se despiden del color negro original con el que conocen el mar. Al crecer, la epidermis se les torna grisácea por los parásitos con los que hacen simbiosis. Y es que su vida costera y en aguas de poca profundidad no les permite deshacerse de los parásitos. La ballena gris estuvo a punto de extinguirse debido a la cacería indiscriminada, ya que eran cazadas por su carne, grasa, barbas e incluso huesos. Al disminuir el número de ejemplares, la Comisión Ballenera Internacional detuvo permisos de caza. La colaboración entre la WWF y la compañía telefónica Telcel hacen equipo para apoyar programas de conservación en México. Uno sobre la mariposa monarca, otro sobre el jaguar y el último en el mar de Cortés, en el que hay programas para especies como la ballena gris, tiburones y tortugas. Desde hace cinco años, en Baja California Sur, la alianza WWF Telcel, junto con científicos mexicanos y extranjeros, hacen equipo para desarrollar el primer laboratorio en campo para el estudio de la ballena gris, incorporando nuevas tecnologías de monitoreo y censo. La investigación realizada desde el 2008 por los biólogos marinos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y de la UNAM, como parte del Programa de Investigación de Mamíferos Marinos, encabezadas por el biólogo Jorge Urbán Ramírez, realizan censos semanales de las ballenas adultas que se encuentran en la laguna. Para ello, aplican técnicas de fotoidentificación y colocación de transmisores por satélite para intentar obtener más datos sobre su migración. La recuperación de la población de la ballena gris ha sido tan exitosa que se cree que actualmente alcanza números similares a los niveles de pre-explotación, aseguró Jorge Urbán, quien es director del Programa de Investigación de Mamíferos Marinos, por sus siglas PRIM. Ahora, la ballena gris se ha convertido en pilar de la economía local, próspera y sustentable, donde sitios como San Ignacio son ejemplo a nivel mundial por la buena organización de las comunidades locales para aprovechar el potencial turístico que se desarrolla de diciembre a abril. También se realizan cruceros de investigación para aumentar el conocimiento sobre la biología poblacional, abundancia y distribución de estos mamíferos. ¡Gracias! Actualmente, hay una población de 22.000 ejemplares en las costas de nuestro país y es posible visitarlas. Durante los casi cuatro meses que permanecen aquí, desarrollan un comportamiento único ya que se muestran amistosas y es posible acariciarlas. Se calcula que más de 200.000 turistas visitan Baja California en Semana Santa para poder ver a estos mamíferos. En la meta del planeta, agradecemos la invitación de nuestros amigos de la alianza WWF Telcel al avistamiento de la ballena gris en la laguna de San Ignacio, Baja California Sur. ¡Gracias! ¡Gracias!